Invisible, no estabas ahí Invisible, solo en mi mente Pero en mi vida, el gran ausente Invisible Nunca aprendí a montar bicicleta Le conté mis penas al televisor Cuando aquella novia quiso más que un beso Yo necesitaba un consejo de hombre Ese hombre era mi papá Invisible Eras para mí Invisible Podría verte También me pasó Como a tanta gente Invisible No estabas ahí Invisible Solo en mi mente Pero en mi vida, el gran ausente Invisible You know, it's never too late to become visible, yeah Invisible Invisible Solo en mi mente Solo en mi mente Pero en mi vida, el gran ausente Pero en mi vida, el gran ausente Invisible Invisible